Muy importante la reunión, te cuento que justamente yo le había mandado un comunicado al compañero alcalde sobre para que el municipio se convierta en un factor estratégico para la educación del cantón. En otros años no se ha ido a otra situación, es muy importante, recordemos que la educación es la base de la familia y la familia es la base de la sociedad, sin educación no tenemos nada. Y esto es importante, escuchando la intervención del alcalde a él no le corresponde este campo, pero sí es muy importante coordinar muchas acciones para tener en cuenta y proyectarnos y mejorarlas, porque eso es lo que hay que mejorar, nunca digamos vamos a arreglar una sola vez, pero sí hay que mejorar ciertos tópicos que a fin se nos escapan de nuestras manos como directivo o no tenemos de pronto los recursos o no tenemos esa coordinación directa con el Ministerio de Educación. Recordemos que nosotros somos rectores, dependemos de un circuito, el circuito depende del distrito, de ahí viene la zona, pero es muy importante. ¿Están todas las unidades educativas? No, 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 no están ni la mitad creo, Tony, porque somos como 48 instituciones creo, si no me equivoco, pero yo creo que la invitación fue un poquito tarde, fue muy apresurada, entonces, pero nunca es tarde, podemos tener otras reuniones más y para que haya muchas cosas, muchas cosas como te digo, muchas cosas muy importantes para la niñez, la juventud, los adolescentes de nuestro cantón. Fundamentalmente aprovechar y agradecer la apertura que tiene esta Administración Municipal para hacer un programa integral. Es que eso es importantísimo, vuelvo y te repito, se convierte en como actores fundamentales para la educación estratégica. Hace dos años tuvimos la visita de unas auditoras y siempre nos decían, bueno, ¿con qué entidades estratégicas cuentan ustedes? Con nada, pero recién viendo esto, este encaminado al señor alcalde creo que es muy importante, demasiado importante, recordándole, se trata de la niñez, los adolescentes y la juventud del cantón. Tenemos instituciones como la Isabel Barriga que estoy al frente, tiene tres jornadas, la matutina, vespertina, nocturna, hay muchas cosas, queremos estabilidad para muchos compañeros profesores que no la tienen, necesitamos un psicólogo pedagógico, necesitamos visitadora social, tenemos apenas una señora que cumple las tres funciones, además de eso, están encadenando otras instituciones más, es decir, necesitamos el recurso humano, como son los psicólogos, para que también nos apoyen con los padres de familia y con toda la comunidad de lo que es la niñez, los adolescentes. A mi opinión me parece excelente, porque yo ya tengo algunos años trabajando dentro del cantón, desempeñando mis funciones de docente y en realidad nunca se ha tomado en cuenta esta parte que es muy excelente, o sea, para mí es lo mejor, porque educar a las niñez del cantón significa educar a muchas familias. Entonces, si llevamos de la mano la educación con lo que es el gobierno, vamos a tener un excelente resultado y el progreso se va a ver, porque se va a ver cambios. Fundamentalmente prevenir cualquier situación que se da y todos ayudarnos para mejorar... Claro, claro, porque según el parámetro que dijo el señor alcalde, se trata de recastar muchos juegos, muchos juegos, muchas cosas que antiguamente no eran, en cual nosotros también formamos parte como niños, como niños, y en la actualidad pues estas cosas no se dan, y tal vez esto es el problema que tenemos de las drogas, ¿sí? Pienso que va a tener muy buen resultado el cantón. Todo es seguir de la mano y bueno, con la venia de todos creo que se va a alcanzar la meta propuesta. Especialmente por el señor Alcalde.